El joven sanroqueño, campeón de Andalucía en infantil de segundo año de más de 66 kilos, se enfrentó en primer lugar con el cabeza de serie del País Vasco, combate que perdió y en el que se lesionó en el gemelo de la pierna izquierda. A pesar de que el médico de la Federación Andaluza le recomendó que abandonara la competición, se enfrentó en la repesca contra el representante aragonés, al que venció. Sin embargo, la lesión fue a más y no podía luchar, por lo que el árbitro concedió la victoria a su oponente de la Comunidad de Madrid. Javier Quirós ha vuelto, por lo tanto, con una sensación agridulce. Ha señalado que valora la experiencia de participar en un campeonato de España y de haber compartido unos días con sus compañeros de toda Andalucía. Sin embargo, lamenta haber tenido tan mala suerte, sobre todo porque la lesión llegó en el primer combate y frenó sus grandes expectativas. Hay que recordar que antes de su triunfo de abril en el campeonato de Andalucía, que se celebró en Fuengirola, el sanroqueño ha sido campeón andaluz en las categorías Benjamín y Alevín y tercero como infantil de primer año.